No tengo maquillaje, no tengo nada, y esto sí es fatal. Nunca lloré, porque él quería verme llorar, él quería ver que me arrodille, mientras yo estaba sentada en la patrulla esperando ya que lean mis derechos, él mandaba vueltas en la camioneta, mandando a la policía prácticamente y diciendo ¿A qué hora la meten presa? Sí, ¿A qué hora la meten presa? Metan la presa. Hasta que yo, Cristal Chuchuca, le dijo por favor retiren al señor. Fresca, me leí mis derechos, me fui, me hicieron exámenes ginecológicos, los más humillantes de tu vida, yo no contaba lo que me hicieron, es humillante. Literalmente, mientras te estaba haciendo una prueba ginecológica, el tipo que limpia el piso me veía abierta de piernas, así de humillante fue. Yo siempre mantuve la dignidad, después me visten de hombre, Rayo Vizcarra tenía una chompa de algo, me visten de hombre porque entraba a la cárcel vestida como estaba vestida. Es humillante, mientras entraba a los pabellones, ya iba, ay, aparte que te van pegando porque las otras malcriadas que venían de una pandilla ya venían molestando y yo le decía, señora, tengo una contravención, tú cállate que pierdes tus derechos y te dan con el tolete y todo. Nunca lloré. Llegué por el economato y ya me estaban distribuyendo los pabellones y yo siempre tenía miedo a la Barbie del Sur, yo siempre, siempre era una conversación, era una conversación que créeme que siempre la tenía como que, aquí en mi casa, o sea, siempre presente durante nuestra unión, ¿no? Y yo decía, imagínate estar presa con la Barbie del Sur, qué miedo. Y yo cuando supe que las cosas, pues, estaban amaniatadas, por así decirlo, fue cuando pregunté, le dije a la tipa, le dije, este, no me digas que estoy en el mismo pabellón que la Barbie del Sur. Y me dijo, sí, te toca justo en la misma celda de la Barbie del Sur. Y yo dije, esta pendejada arregla. O sea, no había otra forma. Gracias a Dios, aparece Dalos, me llevan a premios donde son 64 hombres porque mi delito no existía, era la contravención, no se llama delito. Bueno, estudié un año y medio de leyes, algo sé. Había 64 hombres, entonces yo llegaba y todos te gritan, mamacita rica, y dice, ¿qué? Bueno, Dalos salió después del presi, dice, ¿qué ya? Y te dices, ¿dónde me voy a quedar? Te vas a caer en una celda y tu seguridad era una cadena, literal, una cadena, brother, una cadena con un candado. Nunca he hablado de esto en televisión, se lo conté hasta por teléfono. Y yo me tenía que encerrar por dentro porque había 64 hombres que en a premios son como los que están previos a su libertad, o, por ejemplo, tienen delitos menores pero no dejan de ser presos que llevan 6, 7 meses, un año presos. El hombre es hombre. Y yo tenía que compartir el baño o estar en una basenica, o sea, y hacer pipi en una basenica. Así. No lloré, me mantuve fuerte, no lloré. De ahí la jueza se ratifica en mantenerme presa a pesar de que le presentaron. Yo tengo medidas de protección 1, 2, 3, 4, 7, que no prescriben. Eso quiere decir que él no puede ver a mis hijos, sin embargo, yo le daba a mi hijo, él mintió. Y la jueza al día siguiente se ratifica, claro, me imagino, se tenía que ratificar. Perdí en San Borodón y piden avias corpus a la Florida. Con el avias corpus tuve que pagar otro abogado. Otro sueño más que se va por ahí, o sea, ese era el dinero de los 15 años de mi hija, que nos íbamos a ir a Disney. Se fueron, había logrado ahorrar esa platita. Se fueron. No lloré, seguí fuerte. Salí de la cárcel, recibí a la prensa como se merece, con una sonrisa, sin haber comido, sin nada. Mamá, ¿sabes cuándo lloro? Yo llego a la casa, estaba mi mamá sentada, los niños corrieron, mi mamá, Rafael impactada, me dice, mamá, yo no puedo creer esto, o sea, casi nos quedamos sin ti en Navidad. ¿Sabes qué? Me arrancó una lágrima con novia Javier Pimentel. Y tú dices, yo no lo quiero como hombre, como pareja, lo quiero... Porque yo siempre he dicho, puchica, siempre me he equivocado en escoger hombres, pero con él no me equivoqué. Y tú dices, cuando tienes al menos el papá de uno de tus hijos, que sea una buena persona, que no te falla, que si tenga 10 dólares, 9 son tuyos. Dices, y me dijo, yo nunca te hubiera hecho ese daño, bajo ningún concepto. Y ese es varón. Ese es ser varón. Y cuando va a visitar a la casa de su hija o algo, siempre llevan una hamburguesita, un juguetito al chiquito. Eso es varón. Y yo digo, no, no me ha ido mal en el amor, solo tuve un traspié. Porque de ahí también vimos a un rayo, que sí puedo decir su nombre. Un rayo estuvo afuera de la penitenciaría, escondido, me puso ropa, se encargó de que me entren comida, mi medicación. Esos son varones, son varones, de verdad. Un varón no es el que... El varón no es el que dice, voy a meter presa a la madre de mi hijo. No es el que se mete con una mujer. Yo pienso que la mitad de lo que son los hombres son por parte de la mujer que tiene al lado. Y una buena mujer que dice, el año pasado fue cumpleaños de mi hijo, nunca llamó, ni mandó un regalo. Ni en Navidad, nunca llamó, ni mandó un regalo. Jamás, no lo vio, no le interesó. Caro, ¿y no has probado la solución más grande que es decirle, sabes qué? Ya, ya lo he hecho. ¿Ya? Sí, 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 ya, no quiero nada. No quiero nada, pero ya no te voy a nombrar. Tú no trajiste ni un caramelo, no viniste para el de El Padre, no viniste para el cumpleaños, no estuviste. No, pero para meterme presa por visita y sí. Ñaña, pero ya, déjalo que se vaya. Sí, 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 completamente. Déjalo que se vaya y empieza tu vida. Oye, loca, tú puedes sola. Estoy en horas extras, pero sí estoy bien. Sí, yo lo logré. Yo. Sí, es verdad. Ñaña, yo lo logré. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué?